Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos a mi último viaje a la deriva De TNR Show, azúcar morena Crazy Homes No puedo dejarlo Yo no voy a ir a comer en mi colon No me llegaría a destrozarlos No quiero llegar La historia continuará Hasta que muere este vato La historia continuará La inspiración a veces llega en el momento Más inoportuno Y tengo que anotarlo al momento Se esfuma, es como el humo Todos le hemos sentido en algún aspecto Yo te exhibo la mía Porque no me importa su opinión Y si no como yo, ¿quién lo haría? Nadie quisiera estar en mi situación mental paranoia Y es este momento adicto porque aún siento la ansiedad Aunque lo he seguido intentando Dejar es lo que te vengo a contar El último viaje a la deriva en disc Vas a escuchar hip hop del regal Hace unos días un amigo me preguntó A dónde quería llegar a la cereza Y me quedé pensando Aún sigo solo soltando versos al viento A la deriva sin motivo ni dirección Porque es como llevaba mi vida En un abismo underground No me tengo que esperar pa' cambiar El momento es ahora Voy a sacar las letras de este P Que ya tenía todas como el último viaje a la deriva Para después sacar otro disco En corto con las nuevas letras que ya tengo Completas con más variedad No, 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 yo jamás me voy a cansar de grabar Y la misión será Quiero hacer la mayor fuente de hip hop a nivel internacional Para que se tumben esa corriente superficial Para enfocar mis palabras y darles sentido Contar lo aprendido y no cometan los mismos errores que yo he cometido La misión es cobrar millones de las reproducciones y vivir del rap Para solo enfocar mi tiempo en darles más Mi compromiso es buscar nuevas historias en la jungla de Cementum Que me salga del barrio, volver y patrocinar este talento Aportará el hip hop nuestro Mostrando un cambio, dejando de lado lo que me daña Si salgo de esto volveré más fuerte, su ataque no me daña Me extraña que siendo araña quieras morir sin salir de la telaraña Yo lo dejo pa' mañana y nunca llega Cuando tengo que hacerlo, si lo dejo pa' luego muero Vuelvo de nuevo como siempre si me alejé Fue porque lo necesité Canteo grite, no se agüite, traeré hip hop para siempre Canteo grite, no se agüite, no se agüite, traeré hip hop para siempre